Buenos días, buenos días, está en el aire su informativo País de la Monarca, en su noticiario matutino, Denuncia Ciudadana, gracias por el favor de su atención, como siempre nos gustaría mucho que nos llamaran por teléfono, todo nuestro público televidente, si tiene algún comentario, alguna crítica, alguna opinión, todo es bienvenido, queremos que usted haga también este noticiero, haciendo las denuncias correspondientes, críticas, tienen algún problema en su vecindario, llámenos si quiere salir al aire, puede salir y si no, nosotros tomamos nota y lo hacemos llegar a las autoridades correspondientes, así es que ponemos a su disposición nuestro teléfono 786-1540873, incluso para enviar un saludo, una felicitación también, con mucho gusto, recibimos sus llamadas telefónicas, participe con nosotros, gracias. Pues un saludo también muy afectuoso, como todas las mañanas y todos los días, a nuestros paisanos en los Estados Unidos, que siempre nos siguen, y que pues estamos muy contentos de que estén bien allá en Estados Unidos, que estén trabajando duro, sabemos que son muchos sacrificios, estar cerca, digo lejos de sus seres queridos, cerca de su tierra, lejos de su tierra, quisiéramos que estuvieran aquí cerca, por supuesto, entonces siempre es de admirarse esa labor de nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos, a los cuales les estamos muy agradecidos, porque si no fuera por las remesas que envían a sus familias, no sé qué sería de Michoacán, y en muchos aspectos de muchas regiones de México, entonces, pues a trabajar duro en aquella gran nación que les ha dado esa oportunidad de trabajo, pues aprovecharla y aprovecharla bien, poner en alto a los mexicanos como gente honesta, gente de trabajo. Y Michoacán, los michoacanos tienen una fama de gente de trabajo, gente honesta y echada para adelante, no dejada, pero tampoco abusiva, y allá ese prestigio se ha logrado a base del tesón y el esfuerzo de todos los migrantes michoacanos en los Estados Unidos, así es que siempre los saludamos con mucho afecto todos los días. De igual manera, a todas las personas que nos siguen acá, en el oriente del estado, a través de Telecable, Canal 44, Maxi Cable, Canal 12, en Tuzpan y Jungapeo, con José Luis Arreaga Jr., ahí siempre al tanto de la transmisión, y enviarles un saludo muy afectuoso a Zitácuaro, que está preparando su gran feria tradicional, en la tres veces heroica, estaremos ya dándoles todos los pormenores de la programación de actividades de la Feria Tradicional de Zitácuaro. Bueno, vamos pues a iniciar nuestro informativo y recordarles, nosotros tenemos ya, dejamos de ser una televisión cultural, en el sentido de que no podíamos poner comerciales, ahora sí podemos poner comerciales y podemos darles la oportunidad a todos los prestadores de servicio, a todos los profesionistas, hospitales, restaurantes, comercios, mueblerías, tenemos un paquete, paquetes muy importantes de publicidad, que son una inversión y les vamos a demostrar que les podemos aumentar sus ventas. Tenga la seguridad, si usted quiere publicitarse, venga aquí con nosotros a 5 de mayo, número 2, letra A, o llámenos al 15-408-73, 15-408-73, y con gusto les podemos proporcionar alguna información, asesoría sobre imagen de sus negocios, tenemos gente profesional y les podemos hacer los spots, los comerciales, se forma también profesional. Y sobre todo, a muy buen precio, precios competitivos, incluso con la radio. Ustedes saben que la televisión siempre se cobra 3 o 4 veces más que la radio. No, pues hoy, con el fin de demostrarles a ustedes de que sí, sí pueden aumentar sus ventas anunciándose en TV Monarca, estamos dando precios de veras extraordinarios para que ustedes ganen, para que ustedes tengan una mayor presencia ante sus potenciales clientes. Así es que estamos para servirles. Tenemos una cobertura muy amplia, hasta el Oro, Estado de México, Contepec, tenemos 12 municipios, más diferentes regiones, tenencias, comunidades, a donde llegamos con nuestra imagen. La ponemos a su servicio. Bueno, dicho lo anterior, vamos a felicitar a las personas que celebran su domástico este jueves, jueves 17 de enero, ya rebasamos el medio mes del año, del primer mes del año, jueves 17 de enero, San Antonio Abad, patrono de la Ciudad de México, San Antonio Abad, efectivamente, en 1723, México lo nombró su patrono y abogado, con el fin de ponerse bajo su custodia, y protegerse de los incendios. Bueno, hay otros santos también que tienen su advocación allá en la Ciudad de México, o santos contra los temblores, santos contra los incendios, y santos contra las inundaciones. Eran tres flagelos, y que hasta la fecha, hasta la fecha, allí están presentes en la gran capital. Genaro Sánchez Delgadillo, nacido en Agualele, población cercana a Zapopan, fue canonizado junto con sus 24 compañeros mártires de San Juan, por San Juan Pablo II, el 21 de mayo del 2000, Santos Mariano y Alba Mártires, Leónila martirizada por sus tres nietos triates, junto con sus tres nietos, fíjense, Leónila martirizada con sus tres nietos triates, Espeucipo, Eleucipo y Meleucipo. Por lo menos los que nos decimos católicos, con todo el respeto para los que no son católicos, deberíamos de buscar, invitar a nuestros hijos, o decirles por qué es un santo una persona, y por qué le pusimos a nuestro hijo fulano, no lo sabemos, ni les enseñamos a nuestros hijos, bueno, a veces nos da pena porque dicen, no, pues es que yo le puse como se llamaba a mi primer novio, no, pues que yo, pues una amiga que tenía, ni a la esposa ni al esposo le dicen por qué, les gusta ese nombre, o simplemente porque lo vieron en alguna moconovela, que está de moda, y pues el galán se llamaba José Eduardo, o ahora no sé qué, Roberto Alfonso, les ponen así unos nombres, así medios, ya ve cómo son las telenovelas, y ahí el pobre niño, pues órale, entonces, las vidas ejemplares, ya independientemente de cualquier otra cosa, son únicas, y nos ayudan mucho a veces a comprender las vicisitudes y los sufrimientos que tenemos en la vida, y que creemos que nada más nosotros, a nosotros nos va mal, nosotros tenemos las penas más grandes del mundo, nadie más, sí o no, cuando a veces no logramos nuestro objetivo, tenemos problemas en el trabajo, con la familia, con la esposa, el drama es, yo soy el que sufro más en este mundo, si supieran, cómo, hay de verdad, gente que sufre todos los días, a veces que no, tiene que comer, híjole, pasar hambre, a nadie se lo desea a uno, pero, caray, ponerse los zapatos de los demás, es muy conveniente a veces, bueno, vamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, con información internacional, nacional, estatal, regional y local, ya está César, ya está César, aquí con nosotros, vamos a ver qué nos tiene, como siempre, en la capital del Estado, buenos días César. Buenos días, Leonardo González, amable televidente, es un gusto saludar, a sus comentarios, que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, pues ahora ha extendido su plantón permanente, ahora la Secretaría de Finanzas, esto pues para seguir exigiendo el pago de esta quincena, y algunos bonos que se le vienen adeudando a diversos maestros estatales, decirles que pues ahora varios maestros que se han aglutinado ahí, frente directamente a la Secretaría de Finanzas, en donde pues con pancartas, recuerdan cuáles son sus viejos presitorios, mientras que Víctor Zavala, Estado dirigente de la Coordinadora, señaló que posee responsabilidad del gobierno, para pagar estos conceptos que se deben, mientras tanto el gobernador de Michoacán, Iván Aureoles, en su reunión con Olga Sánchez Cordero, además de puntualizar que requiere apoyo para que siga habiendo más abastecimiento de gasolina aquí en la capital de Michoacán y en el Estado, pues ha pedido recursos extraordinarios para poder sacar adelante los pendientes que se tienen con el magisterio estatal, y pues señaló, mientras le resuelve la situación de la centralización de la nómina y de los servicios educativos, en otra información comentarles que la estrategia comocional para traer turismo a Michoacán ha ido gradualmente dando resultados positivos, sobre todo contra la imagen de inseguridad, que no corresponde a lo que en realidad vive la actividad, y eso lo han gastado los turistas, aunado a ello los bajos costos que implica venir a turistear a Michoacán y que no son altos para el turismo, al menos así lo dijo Claudia Chávez López, el secretario de turismo en el Estado, quien reconoció que se está trabajando también por otro lado para disminuir o anular los duros que hacen los vehículos de transporte público y se pueda disfrutar la estancia en la ciudad por parte de los turistas, así lo dijo Chávez López, quien añadió. que la gente le puso a los cargos y en el Estado, el secretario de turismo en el Estado, mientras de este año, también se puede filtrar la información que necesita las monedas como transporte público ya, y que no se pueda hacer funcionalmente. Entonces, los transporte sensitive, que se han formado en la cultura de una construcción, prever billete, con la rentabilidad, y también se le puso en el teléfono, los turistas y en el teléfono. Chávez López se mostró contenta, dijo, pero no se fecha con las adicciones que se han realizado en todos y cada uno de los puntos turísticos de Michoacán, porque su rayo se tiene que ambicionar para que Michoacán, a través del turismo, beneficie a todos los michoacanos. En otra información comentable es que en Morelia tuvo un gran desahogo de abarquecimiento de gasolina en diferentes estaciones de hidrocarburos, aunque todavía se hicieron largas filas, pues un gran número de habitantes y de vehículos que fueron surtidos con esta gasolina. Por parte, José María Martínez Patalabuega, dirigente del transporte aquí en Michoacán, dijo que en un 80% ya estaba dando el servicio por parte del transporte público. Bueno, pues entonces, como siempre, pues los gobernantes dándonos información a cuenta gotas y a conveniencia de ellos en todos los ámbitos federal, estatal y municipal, ¿no? Aquí no es la excepción. No nos dicen qué está pasando, si de verdad ya en forma legal está en manos de la federación el pago y la administración de los sueldos de los maestros de educación básica, o está en manos todavía del gobierno del Estado, no sabemos, nadie nos dice nada. Sí, de hecho, se queda en la situación que dijo López Obrador en su visita hace unos días aquí a Michoacán. Es algo que se está analizando muy cuidadosamente, no es una cosa fácil, dijo López Obrador, y pues al parecer se sigue analizando esta situación, entre tanto, pues los maestros tienen el certidumbre, pues de quienes van a pagar. La coordinadora pues le exige al gobierno de Michoacán, y pues el gobierno de Michoacán, como ya lo apuntalábamos, pues dice que hay una responsabilidad del gobierno del Estado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a esperar y ojalá pues sí que ya se les pague puntualmente, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que nos da, porque sí, la verdad es que hace falta soluciones, tanto en esta cuestión del huachicoleo como en la cuestión de los pagos a los maestros. También en la Universidad de Michoacán no canta malas retiras, también está en la misma situación, tanto profesores como enteas. Fíjate que yo creo que por ahí, insisto en esta columna que saqué por ahí, a principios de, entre el 24 de diciembre y el 1 de enero, que le desea, deseamos yo despacio, que vamos deprisa, el gobierno de López Obrador, pues llegó arrasando y cortando de raíz a la gran burocracia, la gran burocracia que conoce bien cómo están los recovecos, se puso a desmantelar todo eso y yo siento que ahí, por ahí provocó todos estos problemas de desabasto de combustible, ponen a un agrónomo en Pemex, ponen a Nale que con todo respeto no tenía el conocimiento de los entresijos de lo que es la energía en México, por supuesto, y luego tomar decisiones a veces que rompieron, yo siento que hubo improvisación en todo esto y por el otro lado también en la Secretaría de Educación, ¿no? Entonces, todos estos problemas son prácticamente provocados por esa misma inconsistencia que está demostrando ahorita todos los colaboradores ahí, que tampoco le dan información porque en ocasiones el propio presidente se ha visto como dudoso en dar información o un día tiene que rectificar, otro día tiene que recomponer, no tiene la información que debe de tener a la mano nuestro presidente de la República. Sí, sin lugar a dudas, te comentaba que incluso muchos diputados tienen el desconocimiento de a qué iban o de qué se hace como diputado y la verdad es que los que logró adherir que ya tienen experiencia, pues lo único que estamos esperando es que a qué horas empiezan a hacer sus actos de corrupción y efectivamente también está lleno de gente que les conoce lo que se tiene que hacer en cuanto a una función de gobierno en Belardo. Aunque te diría una cosa, si estará a favor ni en contra de López Obrador, creo que eso no es falta para que los políticos de los otros partidos sigan hablando, creo que los que más calladitos deben de estar ellos porque algunos de manera infantil se justifican que no le hicieron tanto daño al país como lo está haciendo o tan rápido como lo está haciendo López Obrador. La verdad es que creo que los otros partidos, los otros políticos ya deben de guardar silencio y López Obrador, en cierto, no está haciendo las cosas bien y lo que hay que decirles es que se acuerde que ya está gobernando porque muchas veces sus decisiones son como todavía tener reflejos de ser oposición. Efectivamente, estamos de acuerdo en que haya cambio, lo estuvimos peleando tantos años, pues hay que aguantar un poco, estamos de acuerdo, lo que sí debe de él tomar sus providencias, eso no justifica pues que por ahí haya crasos, errores que sí han afectado mucho a la ciudadanía, pero lo más importante es que sí se cumpla con esos cambios y que no haya impunidad. Sí, así es y en todos lados lo que la gente quiere son resultados. Creo que se ahorrarían palabras López Obrador y lo que decíamos ayer, la satisfacción de la gente de que vea que en realidad todas las medidas están funcionando, si no en su totalidad, y hace falta generarle satisfacción por parte ahora del gobierno que encabeza López Obrador a la ciudadanía a la final. Quizás estemos desesperados por tanta corrupción que nos dejaron y que queremos que el cambio sea rápido, ¿no? Pero pues viéndolo bien, pues apenas va un mes por ahí así, ¿no? Pasaditos o de ese nuevo gobierno, claro que como seres humanos ya queremos cambios, que ya tengamos seguridad en el país, que tengamos mejores expectativas cuando pues esto se corrompió durante 30, 40, 50 años. Ojalá pues que tengamos paciencia y que él vaya tomando las decisiones sabias, ¿no? Sí, efectivamente es cierto lo que tú señales, sobre todo que no es fácil entender estas medidas, por ejemplo, hay la discusión de por qué no se avisó de aquí en el caso específico de Michoacán por qué iba a cortar el abastecimiento de gasolina o de hidrocarburos, y creo que es importante tener paciencia, sin lugar a dudas que yo creo que hay muchos mexicanos que dicen, bueno, hay que aguantar esto de la gasolina, pero la cuestión es que si no da resultados, pues la gente, creo yo, se va a ir desanimando en esta situación, que repito, eso no quiere decir que la gente se prepare para el 2021 y diga, pues ahora vamos a votar por otros partidos. La verdad es que la gente debe de tener memoria que los otros partidos ya tuvieron su oportunidad y pues nos fallaron, y eso no quiere decir que si las cosas no nos conforman bien o no nos dejan conformar con el hermano López Obrador, quiere decir que ahora nos metan en la dinámica de buscar otra opción. Lo había dicho yo, Andrés Manuel López Obrador, creo yo es la última esperanza de México, porque después si Andrés Manuel López Obrador nos falla totalmente, pues creo que los mexicanos, no, bueno, más bien no creo, no tengo la menor duda de que México ya no tendrá otra opción para votar por buscar un buen gobierno en algún partido político, me da. Sí, aquí lo más importante es que no tomen esa misma actitud de considerarnos menores de edad, que nos digan la verdad, pasó esto, la escasez. Luego nos dicen a veces que fue el huachicoleo, a veces que no se programó las compras con debida puntualidad, otros que no hay estrategia, otros que hay sabotaje, no se le dice la verdad, que nos digan la verdad, eso es todo, nada más pedimos eso. Sí, así es, efectivamente, y precisamente hablando de la verdad, creo que a los mexicanos que están al pendiente, nos ha creado un panorama claro de qué es lo que pasa, por si tenemos alguna duda, por ejemplo, esto me da la pauta de que efectivamente las pocas voces que alzaban las voces del país durante el gobierno de Peña Nieto, tenían razón, al país lo están llevando, sino que algunos lograron a la privatización, y pues las reformas estructurales definitivamente, y deben de ser cambiadas, deben de echarse para atrás, porque a mí no me queda la menor duda que quienes estaban creando esas reformas privatizadoras, que ahora sí lo afirmo más, pues era precisamente para beneficio de quienes se están apropiando ya del país, y no son extranjeros simplemente, son también gente aquí del país, me da. Sí, sí, aquí lo dijimos una y mil veces, eso de pagar con parte de las Afores, de todos los trabajadores de México, grandes indemnizaciones a los funcionarios de alto nivel y técnicos de Pemex, para vendérselas a los extranjeros limpiecitas, allí con todos los adornos del vecín que se iban a dar, con todo lo que vendieron de petróleo, igual estaban preparando ya todas las plantas de Comisión Federal para entregárselas o dejárselas a estos funcionarios que se van asociados con prestanombres de extranjeros, en eso siempre lo denunciamos, y estamos de acuerdo en que no se permita que se roben el patrimonio de los mexicanos. Sí, ya incluso cualquier relación, cualquier contacto con los extranjeros, pues los mexicanos prácticamente, no es porque impulsan xenofobismo, sino que se debe de tomar con mucho cuidado, con mucha desconfianza, y verdaderamente, has de recordar que Peña Nieto, como esto del aumento de la gasolina, nos decía que esto correspondía a un fenómeno económico de carácter internacional, y pues había especialistas en economía que le decían no, esa cuestión es de carácter interno, y el alza a los precios de los combustibles lo está generando al interior del país, y ellos señalaban que el gobierno en ese momento se encabezaba en Peña Nieto, mientras que él los quería engañar de otra manera. Así es, y ya para despedirnos, ahí nada más te dejo de tarea, cuánto nos han robado en las concesiones que se dan a las autopistas, a las más caras del mundo, nomás con ese botón. Bueno, vamos a tratar de investigarlo acá, gracias César. Un gusto saludarte, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a un corte, tenemos invitados, regresamos en un momento. En esta temporada de frío, cuida tu salud y evita accidentes, come frutas y verduras ricas en vitamina A y C, bebe abundante líquido y abrígate bien, usa con cuidado los sistemas de calentamiento para evitar intoxicaciones, accidentes e incendios. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Michoacán está en ti. En esta temporada de frío, cuida tu salud y evita accidentes, come frutas y verduras ricas en vitamina A y C, bebe abundante líquido y abrígate bien, usa con cuidado los sistemas de calentamiento para evitar intoxicaciones, accidentes e incendios. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Michoacán está en ti. En esta temporada de frío, cuida tu salud y evita accidentes. Come frutas y verduras ricas en vitamina A y C, bebe abundante líquido y abrígate bien. Usa con cuidado los sistemas de calentamiento para evitar intoxicaciones, accidentes e incendios. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. La obesidad en México se ha convertido en un grave problema de salud pública. En nuestro país, más del 73% de la población adulta padece sobrepeso y 3 de cada 10 niños padecen obesidad. La tasa más alta del mundo, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades renales, producto de la mala alimentación y una vida sedentaria, son las principales causas de muerte en México. Recuerda que eres lo que comes. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Michoacán está en ti. Hola, soy Sara Marín y nos vamos con información. Continúa Silvano Aureoles Conejo, gestiones para garantizar el pago a docentes michoacanos. El gobernador constitucional, Silvano Aureoles Conejo, continúa las gestiones ante la Secretaría de Educación Pública Federal en la búsqueda de soluciones al pago puntual de las y los docentes de educación básica de Michoacán. Para ello, suspendió su agenda de trabajo en Puerto de Lázaro Cárdenas a fin de sostener un encuentro con Héctor Garza González, quien hace unos días se desempeñaba como oficial mayor de la SEP y ahora es titular de la Unidad de Administración y Finanzas de dicha dependencia. El objetivo de este encuentro fue el de seguir buscando el mecanismo que permita alcanzar un nuevo acuerdo de concurrencia entre el gobierno del Estado y la Federación que beneficia a las y los trabajadores, así como la calidad de procesos de enseñanza para niñas, niños y jóvenes. Rubén Vargas Suárez, nuevo comandante de la décima zona naval de Lázaro Cárdenas. El comandante de la décima zona naval de Lázaro Cárdenas, Vicealmirante Salvador Gómez, hizo la entrega-recepción del mando de armas de comandancia de este cuerpo de marina al Vicealmirante Rubén Alfonso Vargas, quien asume con toda la responsabilidad este nuevo desafío profesional que exige el compromiso de disposición y capacidad para hacerle frente a los retos. La ceremonia estuvo presidida por el Vicealmirante Salvador Gómez Mellón, comandante de la sexta zona naval, quien fue el encargado de rendirle protesta al nuevo titular de la zona, así como al Procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy, quien acudió con la representación del gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo. Estuvieron presentes también en esta ceremonia el Subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez, la Presidenta Municipal de Lázaro Cárdenas, María Itze Camacho, el Comandante de la 43 Zona Militar, General Enrique Martínez, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Marco Antonio Flores, el Diputado Fermín Bernabé y el Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, Jesús López. Gracias por ver el video. Bueno, ya están con nosotros aquí en el estudio miembros de la Asociación de Charros de Ciudad de Hidalgo, Michoacán, quienes vienen a hacerse una invitación de estos eventos que se vienen dando de la charrería, los circuitos que nos van a explicar cómo es la mecánica de participación de las diferentes asociaciones de charros acá en el oriente y en el centro del Michoacán. Está Luis Geraldo Reséndiz Barrera, bienvenido, ya ha estado con nosotros, Luis Geraldo, gracias por tu presencia, él es locutor de la Federación Mexicana de Charrería, gracias. Y además, eres también ahí un gran animador de este deporte, charro, siempre que estamos por ahí nos hemos encontrado en alguna charreada, pues, es un gusto realmente satisfactorio que mediante que mediante la locución y la animación se pueda dar ambiente, amenizar y sobre todo ir guiando a los niños, a los jóvenes de cómo se hacen todas estas suertes charras que hay puntuación, que hay mucha competencia porque luego algunos se aburren y Roberto Sánchez Molina pues es uno de los exponentes charros aquí de esta asociación local y que hoy está siendo parte importante en esta organización de este circuito, bienvenido. Muchas gracias, me das. A quien me tocó un día, tardé muchos años en regresar a una charreada y me tocó grabar tres piales a pie, fue a ti o a tu hermano? A lo mejor fue mi hermano Javier me das las manganas a pie manganas a pie no piales, perdón, manganas a pie, híjole, para hacerlo así tres pues se necesita mucha práctica, mucha habilidad, bueno pues esa vez me tocó esa suerte. Bien, a ver, explíquenos cómo está esto del circuito y qué evento va a haber. Hola, qué tal, sobre todo un saludo a tu amable auditorio que nos ha seguido también por ahí a veces en las transmisiones los vuelvo a ver y nos mandan muchos saludos también y nos piden que comentemos en su canal en vivo en su Facebook Live pues hacerles la atenta invitación seguimos con esto que es el circuito charros del oriente lo cual estamos invitando seis equipos del oriente de Michoacán estamos constantemente haciendo charreadas para promover para la cultura física de los jóvenes para que los equipos del oriente de Michoacán destaquen en lo que es el próximo estatal charro medas el cual se llevará a cabo en la ciudad de Morelia a mediados de marzo y principios de abril en donde estaremos representando una vez más en nuestro municipio de Ciudad Hidalgo también tenemos charros de Citacoro tenemos charros de Tuxpan donde estaremos llevando a los mejores participantes esto es un entrenamiento básicamente para llamar a los mejores expositores de lo que es la charrería del oriente de Michoacán por eso estamos entrenando e invitando a que este próximo domingo el 20 de enero vayan a una charreada más y conozcan medas lo que es la forma rural del manejo de ganado en México así inició la charrería es importantísima ha modificado la historia de nuestro país de maneras que no nos damos ni cuenta de cómo se ha transformado y cómo ha transformado esta patria lo que es hoy la charrería así que pues los estamos invitando son seis equipos van a hacer dos charreadas la primera empieza a las 11 de la mañana culmina dos y media tres de la tarde depende cómo vaya la secuencia y posteriormente a las tres de la tarde la charrea estelar en donde estarán acompañándonos la banda Orrullo Tarasco y hay una sorpresa también no se ha dicho viene un grupo norteño para que también nos amenicen con esto que les gusta a los jóvenes del bajo sexto la tuba y también para que vayan y disfruten de lo que es este evento no en empezar a meter reggaetón tú bueno algunas muchachas si quisieran que los charros bailaran reggaetón pero bueno si bailamos brindas porque no es reggaetón no no se la perder es sobre bueno la charrería realmente es una tradición que debemos de conservar y sobre todo que aquí este recendis nos explique muy bien la hora de las charreadas las suertes y todo eso él ya es experto ya lo van a nombrar juez también así es que es importante que los niños sepan para que se emocionen a ver vamos a preguntarle a Roberto cuántos equipos hay aquí en la región ahorita y principalmente entre Chitaco Arotuxpan y Ciudad Hidalgo mira me das tantito aquí en breve de algo que les comentó Gerardo este circuito se ha hecho para para acaparar para tener la hermandad la armonía de equipos de todo el oriente de Michoacán porque yo me acuerdo con Gerardo hace años que comenzamos un equipo ahí campechanito de muchos amigos y pues éramos unos niños verdad que hasta ahora seguimos siendo jóvenes y de todo pero pero comenzamos me das con cuántos años tendríamos muy muy jóvenes y no teníamos esa capacidad ni tendríamos la hermandad para juntarnos con todos los charros de la zona oriente de Michoacán desde hace cuatro años más o menos que comenzó este circuito se ha se ha buscado se ha visto la manera de buscar a todos los charros del oriente de Michoacán desde Zitaco Arotuxpan Ciudad Hidalgo hemos querido y hemos tratado de buscar la manera de juntar a Contepec también de este lado para para qué con qué finalidad la finalidad es de poder ir al estatal Medas y llevar un equipo representativo de Ciudad Hidalgo que traigamos buenos resultados para Ciudad Hidalgo que se hable de Ciudad Hidalgo que que podamos llevar el nombre de Ciudad Hidalgo en alto ahorita gracias a Dios pues estamos seis equipos participando este circuito dura siete meses con la final que estamos hablando que cada cada sede va a ser en una en Sitácuara una en Tuxpan son cuatro en Ciudad Hidalgo si no me equivoco entonces estamos hablando Medas de que somos seis equipos que estamos luchando mes a mes y semana a semana entrenando para dar los mejores resultados y por qué no para ir a una estatal a dar buenos resultados a traerle a Ciudad Hidalgo un campeonato a traerle a Ciudad Hidalgo logros porque nos hemos visto afectados de esa manera en que se le ha olvidado un poquito o hemos abandonado un poquito de esa parte pero queremos con esa finalidad echarle muchas ganas y que todo esto nos sirva como un preparativo para el estatal Medas si era lo que la otra vez comentaba de los equipos que tenemos se puede hacer una buena selección y nosotros aquí afortunada o desafortunadamente pues no no hay profesionalismo y eso hay que tomarlo por el lado positivo sabemos que hay equipos charros ya campeones nacionales que manejan millones de pesos para traer un equipo competitivo entonces si no hacen ustedes una selección no vamos a salir de ahí donde estamos por ahí figurando en el penúltimo último lugar ahorita Amedas en lo que es Federación Mexicana de Charrería y lo que es la charrería ahorita actualmente se modificó se modificaron algunas cosas para bien yo creo para bien que ahorita por decir vamos a un nacional y ya ahorita ya estamos divididos en dos categorías ya está la triple A y la doble A donde nosotros como equipos intermedios equipos de media tablita vas a tu estatal charreas la primer fase charreas la segunda y en la tercera tú tienes si no pasaste en esas dos del estatal tienes una más que es el Independencia o el ¿qué otros que era el Guadalupano para poder ir al nacional entonces tú pasas con un promedio de 200 280 300 puntos tú vas en esa categoría de la doble A ya no te involucran con los triple A porque estamos hablando de un equipo de Vicente Fernández que la mayoría de sus charros pues son pagados son profesionales son gente que son profesionales en esto entonces pues no no tendrías el equilibrio o la balanza para poder competir contra ellos entonces ya dividido pues entramos en dos categorías hay la triple A y la doble A para poder así tener un resultado también así es si hay que comentar que la charrería es cara en el sentido de que para obtener buenos resultados caray pues tienes que estar practicando dos, tres veces por semana mínimo tener ganado limpio tener yeguas limpias y todo eso implica mucho dinero y no lo tenemos en no hay la infraestructura de Ciudad Hidalgo dijéramos somos una zona ganadera pues estaríamos de acuerdo pero no sobre todo la región de Ciudad Hidalgo tenemos muchas carencias en ese aspecto no es una zona más que forestal bueno pues el hecho de que que bueno que estás aclarando esto estos señores que están ya a esos niveles de charrería pues practican todos los días y tienen el mejor ganado y ustedes saben que si no hay fogueo pues no puede haber buenos resultados buenos resultados bueno entonces díganos vamos a poder almorzar allí si vamos el domingo o nada más va a ser comida quermes cena o desde la mañana se van a vender a tojitos mira comenzamos en punto de las 11 am la primer charreada si este desde esa hora ya está ya podrán ya degustar de área gastronómica ya podrá la gente desde las 10 de la mañana pueden comenzar a entrar quien guste la charreada comienza a las 11 a las 11 medas por el tema de que estamos con la incertidumbre de que no nos vaya a llover de que no algo no nos vaya a suceder la queremos comenzar a las 11 medas porque vamos a tener dos charreadas y aparte tenemos dos escaramuzas también de sorpresa ahí entonces pues mencionarles que a las 11 am comenzamos con charros de Ciudad Hidalgo equipo B charros de Zitácuaro charros de Tuxpan y en el lapso de esa charreada a la tarde tenemos la participación de las niñas de escaramuzas de caballo de palo son unas niñitas que tienen ¿cuántos eran? son de 3 a 6 años como de 3 a 6 años que le están echando muchas ganas a esas niñitas con mucho corazón con un corazón muy muy de a caballo y que nos da gusto tenerlas cada evento en las instalaciones de lienzo y que siempre van a ser bien recibidas la escaramuza de San Miguel y por la tarde la charreada Estelar Medas este comentar de que ahí entran charros de Ciudad Hidalgo equipo A Rancho Casablanca que es el equipo sede ahorita en esta fase y los hermanos Manzur la sede pues es en el lienzo charro María Quirós comentarles que por en el lado musical este tendremos como Gerardo ahí ya les comentó este estará el orgullo Tarasco ahí amenizando las charreadas y al finalizar ahí va a haber una sorpresita para toda la juventud de ah bueno ahí entra como se llama el grupo norteño este bueno esa es una sorpresa es un joven que traemos un talento también michoacano está por ahí no me crean pero se van a llevar una grata sorpresa si nos acompañan ¿por qué lo decimos Medardo? porque pues nosotros los jóvenes no sé si lo recordarás hubo un lapso en el que se perdió aquí en el municipio este se perdió mucho la cultura ponemos imágenes la cultura de charrería se perdió un poco este que la gente fuera al lienzo de repente veíamos el lienzo vacío nos tocó muchos años picar piedra para lograr ahora lo que tenemos ahora es este un 16 de septiembre un 20 de noviembre es imposible sentar a la gente ya en el lienzo charro eso nos nos llena de alegría nos llena de gusto y otra cosa ya hay competencia antes tenemos 6 6 dobles pases 6 a 3 3 3 3 dobles pases les vamos a dar a las primeras tres personas que nos llamen a ver ponemos el teléfono 1540873 les vamos a dar dos boletos a cada persona que nos hable a las tres primeras personas que nos hablen 1540873 les vamos a dar tres pases dobles uno a cada quien que nos hable y la otra por ahí apurar a los caporales para que agilicen también porque luego se hace medio tedioso eso es muy importante no dejar que la gente se aburra no claro si es lo que estamos contemplando medas la organización ahorita ya hemos tenido una semana muy muy dura de trabajo porque estamos queriendo tener las instalaciones adecuadas y perfectas para que la gente se sienta cómoda se sienta en casa porque esa es nuestra intención nuestra visión de lienzo que la gente vaya y se lleve un buen sabor de boca que se lleve ver una buena charreada que aparte de todo amadas queremos darle empuje a la charrería aquí en el municipio porque está muy olvidada está defraudada está dejada ¿por qué? porque no le hemos sabido dar el manejo adecuado a lo mejor no se ha dado la seriedad y decirles medas que a toda la juventud a la niñez este lienzo charro maría quirós tiene las puertas abiertas para para toda la gente desde el más chiquitín hasta el más grande que se sientan con la confianza de poder llegar con nosotros a lienzo y que se empapen de este bonito ¿ustedes en qué días entrenan? estamos de lunes a sábado medas entrenando por las tardes de más o menos de 4 de la tarde a 7 de la noche ese es un horario donde pueden ir claro desde los papás los niños el hijo más pequeñito y que quien tenga la intención son bienvenidos para nosotros es un halago tener a más gente es un gusto que cada vez se incorpore nueva gente porque el día de mañana medas nosotros ya vamos para afuera y queremos que la juventud que es la que viene empujando sea el pilar sea quien nos represente el día de mañana que no estemos entonces hacerles una grata invitación agradecerte a ti medas porque cada que hemos necesitado venir a tu programa venir a darle publicidad a darle imagen a la charrería dentro del municipio que yo me gasto decir que Gerardo ha sido una persona que nos ha apoyado que ha luchado y que de verdad no queremos dejar caer esto darte las gracias a ti personalmente y aquí en tu programa que siempre nos has dado las puertas abiertas para darle publicidad darle imagen darle todo a la charrería medas yo te lo agradezco si vamos a hacer compromiso con Gerardo de a ver vamos a ver estas imágenes que un día nos dé aquí hacer un programa especial para que la gente nos vaya vaya conociendo las fuertes el porqué de los piales el porqué de las colas el porqué de las manganas cuáles son tipos de suertes y entonces si con esto vamos a la charrería y nos vamos a picar ahí porque vamos a estar emocionados quien lleva más puntos quien lleva menos puntos los castigos las penalizaciones todo eso bueno me repites como va a ser todo el programa del día así es este señor Medardo bueno antes que nada claro hacemos el compromiso perfecto la charrería es una puesta en escena de lo que ha sido la historia de México entonces nosotros empezamos a punto de las 11 de la mañana tenemos que ser bien puntuales con los tres primeros equipos que son charros de Cittacuero charros de Ciudad Hidalgo equipo B y Rancho La Josefina de nuestros amigos de Tuxpan que están haciendo un fuerte esfuerzo un fuerte esfuerzo por difundir la charrería en la zona de Tuxpan han creado han dejado sentirse un poco de hecho pues ahorita están repuntando en el circuito y posteriormente a las 3 de la tarde nos vamos con los equipos fuertes digamoslo así los fuertes de casa son charros de Ciudad Hidalgo equipo A hermanos Mansur y los amigos de Casablanca que son en esta en esta ocasión los anfitriones y pues recordarles ojalá hacerles la invitación también a los medios una vez más a que vayan y conozcan lo que es la charrería la difundan porque estamos cumpliendo 500 años del regreso del equino a América a ver el teléfono es 1540873 que se bloquearía ok vamos a regalar dos pases tres pases dobles para esta gran charreada el próximo domingo 1540873 y que no los detenga la gasolina que lleguen caminando que lleguen en bicicleta que lleguen como no hay gasolina en Ciudad Hidalgo afortunadamente y seguirá viendo no creo que haya bueno pues gracias la admisión ¿cuánto es? 50 pesos 50 pesos 50 pesos y pues que estén pendientes también en las redes sociales estamos regalando cortesías ahorita como se regalan algunas cortesías aquí se regalarán otras y pues vayan allí nos vemos sí bueno pues gracias Gerardo recente si ya está hecho el compromiso para hacer este programa especial de difundir toda la suerte Charras y a Roberto Sánchez Molina pues que le sigan poniendo mucho entusiasmo él viene con todas las ganas de que las cosas mejoren y tengamos en un futuro no lejano ya una un equipo representativo para competir allá en las grandes ligas gracias gracias muy amable a todo tu auditorio y sobre todo mandar un saludo a la Unión Americana sabemos que te viven mucho y te escucho así es muy bien esperemos estar ahí llevando escenas este próximo domingo para que ustedes desde allá desde Estados Unidos puedan disfrutar de la fiesta mexicana que es la fiesta charla regresamos en un momento en esta temporada de frío cuida tu salud y evita accidentes come frutas y verduras ricas en vitamina A y C bebe abundante líquido y abrígate bien usa con cuidado los sistemas de calentamiento para evitar intoxicaciones accidentes e incendios Michoacán está en ti gobierno del estado puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte por eso es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años adultos mayores de 60 años embarazadas personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas la vacuna es segura y gratuita Secretaría de Salud gobierno de la república Michoacán está en ti Michoacán 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 está en ti Michoacán en esta temporada de frío cuida tu salud y evita accidentes come frutas y verduras ricas en vitamina A y C bebe abundante líquido y abrígate bien usa con cuidado los sistemas de calentamiento para evitar intoxicaciones accidentes e incendios Michoacán está en ti gobierno del estado Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte por eso es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años adultos mayores de 60 años embarazadas personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas la vacuna es segura y gratuita Secretaría de Salud Gobierno de la República Michoacán está en ti en esta temporada de frío cuida tu salud y evita accidentes come frutas y verduras ricas en vitamina A y C bebe abundante líquido y abrígate bien usa con cuidado los sistemas de calentamiento para evitar intoxicaciones accidentes e incendios Michoacán está en ti Gobierno del Estado la obesidad en México se ha convertido en un grave problema de salud pública en nuestro país más del 73% de la población adulta padece sobrepeso y 3 de cada 10 niños padecen obesidad la tasa más alta del mundo la hipertensión la diabetes y las enfermedades renales producto de la mala alimentación y una vida sedentaria son las principales causas de muerte en México recuerda que eres lo que comes Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte por eso es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años adultos mayores de 60 años embarazadas personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas la vacuna es segura y gratuita Secretaría de Salud Gobierno de la República Michoacán está en ti la obesidad en México se ha convertido en un grave problema de salud pública en nuestro país más del 73% de la población adulta padece sobrepeso y 3 de cada 10 niños padecen obesidad la tasa más alta del mundo la hipertensión la diabetes y las enfermedades renales producto de la mala alimentación y una vida sedentaria son las principales causas de muerte en México recuerda que eres lo que comes ciencia y teatro se unen para la divulgación lúdica en Michoacán artistas escénicos michoacanos han sido invitados al taller gratuito para la divulgación científica que desde un enfoque lúdico y en el marco de un programa piloto que coordina el gobierno del estado a través del instituto de ciencia tecnología e innovación se realizará en colaboración con la UNAM campus Morelia en este evento participan también el consejo oaxaqueño de ciencia tecnología e innovación y el consejo nacional de ciencia tecnología informaron en conferencia de prensa el subdirector de vinculación del ICTI Guadalupe Juan Carlos Corona y la coordinadora del centro cultural de la UNAM Morelia Ivón Zárate Contreras el taller didáctico se dirige a un máximo de 30 representantes iniciales y artistas en activo comunidad artística y cultural en Michoacán para impulsar sus capacidades en la divulgación de ciencia con un enfoque lúdico arranco operativo de coordinación regional en materia de seguridad de Lázaro Cárdenas con el compromiso de actuar de manera decidida sin titubeos y en coordinación con el gobierno federal y los municipios este día arrancó el operativo de coordinación regional en materia de seguridad en Lázaro Cárdenas en representación del gobernador del estado Silvano Urioles Conejo el procurador general de justicia José Martín Godoy resaltó que el tema de seguridad es un asunto de trascendencia que preocupa y ocupa de ahí que se han enfocado los esfuerzos institucionales para cerrar filas a un flagelo que impacta en el desarrollo personal social y económico de la población puntualizó que este arranque con el que suman cuatro regiones incorporadas Morelia Zamora Uruapan y Lázaro Cárdenas obedece a la nueva estrategia del gobierno de la república porque queríamos sumar voluntades y esfuerzos en los tres órdenes de gobierno ya que la ciudadanía espera que los resultados rindan frutos a disposición de la ciudadanía más tiendas de autoservicio y departamentales para el pago de trámites vehiculares buscando el beneficio y la simplificación de los trámites para la población la Secretaría de Finanzas y Administración a través de la Dirección General de Política Tributaria concretó la firma de más convenios de colaboración para el cobro de trámites vehiculares con el cierre de negociaciones por parte de la entidad estatal y de las tiendas comerciales y de conveniencia la Secretaría de Finanzas y Administración logra dar un paso más en el camino de la mejora regulatoria en el Estado atendiendo las indicaciones del gobernador Silvano Orioles Conejo de actualizar y mejorar los servicios que ofrecen las dependencias a la ciudadanía así el gobierno del Estado amplía su cobertura de los servicios a la población acercando y facilitando la realización de trámites que en muchas ocasiones la población no logra realizar por situaciones particulares como distancia a recorrer o tiempos de espera acuerdan gobernador y cegó estrategia ante desabasto de combustible el gobernador de Michoacán Silvano Orioles Conejo alcanzó los primeros acuerdos con el gobierno de la república para atender el problema de desabasto de gasolina en la entidad provocando el cierre de ductos dentro de la estrategia federal contra el robo de combustible anterior tras una reunión de trabajo que sostuvo hoy con los secretarios de gobernación Olga Sánchez Cordero la seguridad de seguridad pública y protección ciudadana Alfonso Durazo y sus homólogos de los estados que tienen problemas de abasto para combustible para en conjunto crear una ruta que permita resolver esta situación que ha afectado a la población y las actividades económicas y productivas informó que con ello la administración federal valora reabrir en las próximas 72 horas el ducto de la refinería de Salamanca que suministra combustible a Michoacán y a otros estados del centro del país por lo cual debe garantizarse su debida seguridad y vigilancia a fin de que ello no sea vulnerado por la delincuencia Invita a la Comisión Forestal de Michoacán a la ciudadanía a sumarse a la campaña de recolección de árboles de Navidad Como cada año y con el objetivo de crear conciencia ambiental el gobierno de Michoacán a través de Comisión Forestal el Estado promueve entre la ciudadanía el reciclaje de árboles de Navidad al terminar la temporada decembrina los arbolitos naturales dejan de formar parte de la decoración de los hogares michoacanos pero continúan en un ciclo que ayuda al medio ambiente Alejandro Ochoa Figueroa director de la COFOM invitó a la población a llevar su árbol natural navideño al centro de acopio más cercano los cuales están ubicados en las oficinas centrales de la dependencia y dos de los viveros del estado integran comité de prevención educativa en CESITEM personal del centro de educación media superior a distancia de Atecucario perteneciente al colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de Michoacán se capacitó en el funcionamiento del departamento de prevención educativa y conformó el comité del mismo nombre integrado por personal del centro la capacitación otorgada por elementos de dirección general de prevención de delito y participación ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán permitirá la operación de este nuevo departamento que tendrá entre sus funciones la realización de pláticas y talleres para docentes alumnas alumnos madres y padres de familia como punto de partida los temas a atender serán la prevención de acoso escolar la violencia intrafamiliar y la violencia en el noviazgo bueno vamos de regreso ya con la voz de Michoacán después de escuchar aquí a estos jóvenes que vienen con mucho entusiasmo para invitarnos a esta gran charreada el próximo domingo en la Líos Charo María Quiriós de Ciudad Hidalgo bueno pues avalan los diputados en lo general la Guardia Nacional yo creo que ya hasta lo ya está aprobada falta que pase al Senado estancias infantiles sin recurso federal comedores comunitarios también en cero en Michoacán programas de alto impacto social tienen un destino incierto buscan que se mantengan la federación la fila la tijera de la austeridad bueno híjole cazafantasma regresan a la historia original peleas los dos pierden podría reabrirse los ductos si no hay perforaciones y el ducto se abre se empezaría a regularizar el abasto de gasolina en 72 horas así dijo el gobernador Silvano Aureoles quien se reunió con funcionarios de la federación los cuales le confirmaron que se valora la apertura del ducto que surte de combustible a la terminal de abastecimiento y distribución de Tarímbaro tal acción está condicionada a que no haya indicios de perforación bueno ahí no es muy largo este ducto yo creo que hasta el gobierno de Guanajuato y de Michoacán pueden vigilarlo son 30 kilómetros o no sé no sé si sean más pero de todo no es muy grande o si son más pues hay la posibilidad de crear una infraestructura de vigilancia incluso por ahí están los drones también pueden ser una buena opción bien avala los diputados a la Guardia Nacional decíamos esta información este nacional pasa dictamen con 362 votos a favor incluso el PRI votó bueno pues era una propuesta del PRI resguardan ductos para evitar actos de sabotaje en el país definirán al fiscal pues fíjense no es delito grave pues como no van a estar perforando los ductos y quién dijo que no fuera delito grave pues los mismos que funcionarios que de arriba también que le sabían a esto así no las gastamos en México esto es para que tengan delito grave cuando menos 20 años de cárcel a los que sorprendan robando combustible que es de la nación parece que hoy se va a atender eso en y por ahí le van a poner algo no me la crean le van a poner por ahí una redacción donde por ahí estos pillos se puedan salir porque los pillos también tienen ahí diputados de representantes aunque usted no lo quiera y hacen su lobby la delincuencia pues sabe meterse donde donde puede no son tontos bueno pues ahora que pasa esto de la elección del fiscal y de que ya se aprobó ahora la Guardia Nacional pues no es delito grave el huachicol y no es delito grave que otra cosa son tres que deberían de verse que que es una cuestión de manejo de imputaciones y acusaciones o fincar responsabilidades por ejemplo se puede catalogar como sabotaje y el sabotaje está penadísimo en México o terrorismo incluso entonces por ahí no se les escapan pero en fin ya ven que aquí en México pues no donde quiera vamos ahí por sacándole la vuelta y preservando ese gran gobierno que está así en forma lateral que es la corrupción pero sobre todo la madre de todos la impunidad la impunidad considera troma a los demócratas radicales agudiza polémica casi un mes de cierre de gobierno y la situación empeora y ahora pues ya mandan traer no sé quién me imagino otra caravana y ya Trump va a decir se los dije ahí vienen otros inmigrantes y van a querer entrar a la fuerza de Estados Unidos y apruebenlo y él pues lo que quiere es ganar las elecciones ya los próximos tres años y medio que le faltan él ya está en campaña y ahí poniéndolos de palos a los mexicanos y los migrantes para tener contacto digo contentos y escuchar y que escuchen bonito ahí sus seguidores en Estados Unidos por eso yo le siempre he dicho que las autoridades mexicanas y latinoamericanas pues hacerle la ley del hielo y cada quien diga algo no contestarle nada llénate de energía sabías que hay alimentos que te aportan no solo nutrientes sino otros beneficios aquí se lo decimos en la sección de nutrición en facetas todo para la familia tener una relación de pareja que se padece no es nada sano belleza a tus pies enero por excelencia es el mes de los cambios y remodelaciones en el hogar hoy le hablaremos de la cocina específicamente de los pisos no solo te fijes en los materiales que uses en casa sino que estén bonitos que también sean resistentes y útiles para el área que necesitas no vayan a poner linoleo o madera ¿no? en la cocina en el piso bueno y aquí vienen las recomendaciones en facetas madres de familia compren el periódico el día de hoy esto trae muy buenas recomendaciones para la decoración de la cocina y no tiene por qué ser caro y también trae por ejemplo aquí dice las espinacas son un alimento rico en magnesio mineral que ayuda a regular los niveles de colesterol y de cortisol también por su contenido de ácido fólico favorece la transportación de la información genética es un vegetal muy nutritivo y que te aporta energía y no calorías las espinacas hay que prepararlas bien hombre para que se las coman los niños el pescado el atún y el salmón son fuertes fuentes de grasa natural como el omega 3 este control brinda niveles óptimos de serotonina incluido en tu dieta diaria ayuda en gran medida a mantener una buena salud y una mente despejada el requesón a ver porque muchos se tienen prohibido o no digerimos bien la lactosa la leche entonces el requesón de acuerdo con la experta de nutrición Fernanda Alvarado es un alimento que contiene triptofa triptofano el cual es un precursor de la serotonina conocida como la hormona de la felicidad así que el requesón no solo te llena de energía sino también te anima el huevo bueno pues es un alimento muy nutritivo ya que contiene grasas saludables y proteínas dicen que es bueno para los diabéticos ya he visto algunos artículos sobre todo en revistas científicas además de que es una fuente de vitamina D el plátano la nutrióloga Fernanda Alvarado recomienda consumir plátano porque es un alimento con gran contenido de magnesio y el estrés está relacionado con la deficiencia de este mineral favorece un poco o un mejor es decir para tener un mejor estado de ánimo si hombre hoy hoy con tanta azúcar que consumimos y tan acelerados que andamos nos viene ansiedad o depresión o nervios lo que decíamos antes es que estoy muy nervioso es que tengo nervios me siento mal de todo presiento que va a haber algo los nervios son tremendos a nadie se los deseo entonces el consumo del plátano en forma cotidiana es bueno igual que las espinacas para no dejar llegar los nervios el aloe vera que lo que es la como se llama le decimos sábila sus cualidades son varias desde nutricionales hasta medicinales su principal aporte es el regenerativo favorece la cicatrización y refuerza nuestras defensas pues claro bueno todo esto toda esta recomendación hoy la encuentra en la voz de Michoacán y como arreglar su cocina que tipo de pisos necesita para que le duren muchos años el deporte es el deporte espera mejoría en monarcas pues si todos esperamos mejoría pero con esos jugadores de medio pelo no creo ojalá me equivoque vamos monarcas Veracruz mañana viernes a las 7 de la noche en el teatro en el teatro en el estadio morelos en la copa del rey atlético de marí madrid es eliminado por el guirona pues hoy todos los grandes equipos están de capa caída en Europa y en todos lados en Jiquilpan los dejan sin agua bueno la voz regional tiene información de todas las regiones del estado para que vea todas las las secciones que maneja la voz de Michoacán tiene de Zamora de Uruapan de Zitaco de Ciudad Hidalgo por solo 13 pesos bien aguas fantasmas agaves un recurso clave para humanos y fauna aguas fantasmas pues ya llegó el cazafantasmas bueno impregna su vida ojos de sol retrospectiva de soledad tafoya se inaugurará al día de hoy en el Centro Cultural Clavijero váyase a Morelia visite el Centro Cultural Clavijero lleve a sus niños siempre tiene muy buenas exposiciones en Morelia bueno que más hay de 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 este información de cultura y deportes sobre todo cultura y arte esta retrospectiva Centro Cultural Clavijero muestra la obra de esta artista plástica conoce más de la talentosa michoacana nación de Patzingán bueno pues pinturas en fin mucha mucha obra la de soledad tafoya que estará ya en el Centro Cultural Clavijero bueno vamos y además los jueves se me pasaba la voz de Michoacán es si no el único de los pocos periódicos a nivel nacional que tiene su sección en Purépecha agave es un recurso clave para humanos y fauna y viene en Purépecha el artículo y viene en español se lo recomendamos y nos vamos con la sección de finanzas dinero refrendo vehicular dejó 1200 millones de pesos programa de condonación un éxito en 2018 pagaron el impuesto a 950 mil automovilistas es decir el 90% del padrón estatal bueno pues que bueno que ya nos acostumbremos a pagar en tiempo informe nuestros impuestos y a que no se los roben también los funcionarios Banamex compró el dólar a 18.45 y se vendió a 19.30 Bancomer lo compró a 18.21 y lo vendió a 19.28 HSBC lo compró a 17.85 y lo vendió a 19.25 por cierto hoy amanece más bajo el dólar mezcla mexicana 49.25 cuesta el barril los CETES pagan 7.91 al año la bolsa mexicana sube .50 bueno Airbus construye otra planta en Estados Unidos que se vengan a Cambre a México ahí tenemos ya mucha mano de obra calificada y si se viene a Michoacán tenemos más más jóvenes calificados egresados de los tecnológicos hoy se está dando muchas garantías cuando menos en el oriente del estado para que inviertan todos los empresarios que deseen tener mano de obra calificada acá en el oriente pueden instalarse vamos a un corte y regresamos en esta temporada de frío cuida tu salud y evita accidentes come frutas y verduras ricas en vitamina A y C bebe abundante líquido y abrígate bien usa con cuidado los sistemas de calentamiento para evitar intoxicaciones accidentes e incendios Michoacán está en ti gobierno del estado bueno por nuestra parte es todo hoy tenemos una reunión en estos momentos de los medios de comunicación del oriente con el presidente municipal de Ciudad Hidalgo José Luis Telles quien nos dará información muy importante sobre los proyectos de este año gracias allá los controles técnicos está Irene Navarrete y está Roberto Garfias hoy tenemos la misa a la una de la tarde misa por los enfermos queremos llevarles un consuelo una oración que llegue a toda esta gente que está postrada por alguna enfermedad y que el todopoderoso les mande consuelo y alivio la misa a la una de la tarde y que está y que está